En un capítulo demoledor Ya miré, ¿y quién es este joven? Es yo, mero Ay, mami, cuando le vi la manguera me enamoré perdidamente de él No sabía que no era verdad que tienes un amante desde hace 10 años No, son 10 años, son 7 años, 9 meses, mi amor Pero tú eres la única, mi amor Yo necesito que tú me digas a mí A ese muchacho que tienes tú ahí en ese vientre, es mí Bájale los a que te ríes Este domingo a las 9 de la noche por Venevisión Gracias por ver el video